Nada, se va, se va, se va el tuyo. A no ser que... ¡No! ¡Otra vez! ¡Otro crítico! ¡Tío, qué cojones! ¡En serio! ¡Qué cojones! ¡Qué dices! Bueno, tío, pues... Pues venga, tío. Bueno, ¿nos salimos o quieres que estemos en llamada? A mí me da igual, ¿eh? A mí me da igual, tío. Esto es un amistoso. Esto es puro content. Sí, así reaccionamos a... Dale, dale. Pero nos quedamos, que está más guapo. Vale, vale, vale. Me gusta, me gusta. Ese tío, en plan... Disocio... He disociado bastante. En el último partido, tío. ¡No! Esto acaba de ser un crítico. Hostia, bro, hermano. Literalmente... ¡No, no me lo creo! ¡Mi primera jugada ya! Ya comenzamos, tío. ¿En serio? Ahí va. Vale. Vale. Hostia, tío, ¿ya? ¿En serio? A ver, yo creo que bloquean, ¿no? Sí, pero... Bueno... Ah, vale. No, es que digo no. Me vas a sacar otro crítico ahora. Vale, vale, vale. El murito. Encima de tierra quita bastante, ¿no? ¡Bueno! ¡Hostia! Venga ya. Escúchame, Simbu, te lo juro. Te lo juro ya, pero por... ¡No, no! ¡Uy! Espera, espera, espera. Te lo juro ya, pero... Yo creo que nuestra ROM está tocada, ¿eh? Buah. ¿No llego? Ahí, ahí. A ver... Hostia, pero me queda simple. No lo sé. Por distancia, ¿eh? Sí, es que la verdad es que te la tiraron a tomar por el culo. ¡No, no! Es gol, es gol porque es de volea. A no ser que sea crítico, es gol. Nada, nada, nada. Gol, gol. Qué buena, qué buena. Nada. Bueno. A ver... Un ojero está bien. Podría haber sido peor. Podría haber metido un crítico. A ver, es increíble, ¿eh? Si hubiera sido crítico. O tú podrás haber metido otros críticos. Y mirad esto. Esto es show. Esto es show. Esto es show. Esto es show. Hostia, ¿eh? Hostia, cuidado. ¡No llega ninguno! Puede ser golito, ¿eh? Yo creo que llega uno, ¿eh? Sí, exacto. Hay un equipo de Shinchan. O sea, es una barbaridad. Es el Shino Suke Noara ahí tirando de la tierra. ¡Qué cabrón, hijo de puta! Tenías ahí... ¿Lo has visto, no? ¿Lo has visto? Lo he visto, lo he visto. Creo que llega, ¿eh? Ahora es el momento del crítico. Yo creo que no llega, ¿eh? Yo creo que no llega. Es el momento. Crítico de nuevo me cobró de los cojones. Vale. Bueno, 9000. Está bien. Está bien 9000. No, a ver. Si no lo pilla... ¡Llega! Nada, igual. Solo llega uno. Es gol, ¿eh? Yo creo. El muro, ¿vale? Como Shaki crítico, me muero. Crítico. Dale. Dale. Nah. ¡Vamos ahí! ¡1-1! Madre mía, ¿eh? Estoy defendiendo a los chavales ahora mismo. Que creo que a Dani lo han echado. A Gabi creo que lo han echado también. Y Alex creo que juega mañana. Que no subís ninguno. Borrachos. Que sois unos borrachos. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo? Ah, que no tienes PTs. Es verdad. No, no tenía. Buah, espérate. ¿Se viene? Se viene, se viene, se viene. Se viene, se viene. Ok, ok. Bastante, eh. Ha sacado bastante, bastante, la verdad. ¿Vale? ¿Quién se mete? Cadena de tiros. Ojo, eh. Estos son 50-50 ahora mismo, eh. Estos son 50-50. Vale, 6.800. ¿Otro? Cadena de tiros. ¿Quién tengo por ahí? Que se están yendo los jugadores, tío. Que se están yendo. No me lo podré decir. Por favor, un crítico, por favor, un crítico. No, no interesa. ¡Oh, 12.000! No, va a llegar con 4.000 y algo, ¿no? Ojo, 5.200, eh. Si gana una afinidad, es gol, eh. No, no es gol, no es gol, no es gol, no es gol. ¿Cuánto se quedaba? ¡Madre, madre, madre! A buenas horas, tío. ¿Qué? No tengo. No, yo tampoco. La paro con afinidad, ¿no? Esto es contenido. No, pero es volea. Es volea. Es volea. Es volea. No podré... ¡No! ¡No! ¡Va, tío! ¡Va, hombre, va! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué cojones, bro! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! Contenido. Chavales, contenido. No me lo creo, tío. Contenido. Alex, esta va por ti, eh. Esta me la has enseñado tú. ¡Vamos! Bueno, si me sale esto, es una locura, eh. Si me sale esto, es una locura, Golde. ¿Cómo te vas? ¿Vale? ¿Vale? No puede ser. Dime que te vas. ¿Vale? Efectivamente. Ok. Tengo que tirar. Buah. Que sea lo que tenga que ser. Por favor. Algún crítico. Le estoy rezando al de arriba ahora mismo. ¡Vale! Ok, bro. ¡Sí! Va a estar ahí, eh. ¡Ah, no! ¡Vale! ¡No tiene PTs! ¡Vamos! ¡No! ¡Todo por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por el culo! Estoy ahora mismo chillando. Los que no confiaban para nada. Tenemos la run puto tocada. ¡Qué asco del juego! ¡Odio! ¡Inazuma y el Nalaxi! Todo lo que me jode de organizando, tío, es que... Todas las voleas. A mí eso es lo que me mata, tío. ¡Oy, qué bonito! ¡No me lo creo! No me lo creo. Pues lo que a mí me jode, tío, es que cuando vas subiendo con alguien, es como que por un frame se va para abajo, tío. Sí, sí, sí. Va un poquillo raro. Me lo debe el juego, ¿no? ¿Sí? No. No, sí. Sí, sí. No. ¡Es crítico! ¡Sí! Ok, tío. ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco, qué asco! ¡Ay! Uy, hostias. Nada, se va, se va, se va el tuyo. A no ser que... Por si acaso. A no ser que haya un pequeño... Qué mal, tío, por no haberle dado la portería, tío. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Tú! ¡Otro crítico! ¡Tío, qué cojones! ¡En serio! ¡Qué cojones! ¡Qué dices! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tío, qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Y ahora otro! ¡No cojones! No, ya era demasiado. No la para, ¿no? ¡Bendialdo, bendialdo, 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 bendialdo! ¡Vamos! Empatamos el partido. Me voy. Me voy porque soy el mejor, además. ¡Bueno! ¡Pero qué es este fútbol total! Oye, el Bendy se está yendo a tomar por culo, en plan... 6.400. Creo que es gol por afinidad, ¿eh? No, pero he usado la mano Celestial. ¡Vamos! Creo que usaba el agujero blanco y... Y me la paraba, tío. ¡Vamos ahí! ¿Vale? Vete, 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 vete. ¡Vale, vale, vale! ¡Está Bruce, está Bruce! Está ese cabrón. Podría ser crítico. ¡Pana, dale al botón! Mismo, claro. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué dice el tío! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Ah, no! Que no hay portero. ¡Ah, que no hay portero! ¡Que no hay portero! Escúchame, Simbu. Voy a abrir al Bendy, que creo que ha llegado a mi casa, ¿eh? ¡La tierra, loco! ¡Vamos ahí! Vale. 4.200. Menudo pocho, ¿eh? ¡Llego! ¡Llego! ¡Llego con Sneijder! ¡No! ¡Bloqueo, no! No podría ser esto, ¿verdad? No podría ser esto, ¿verdad? La va a bloquear, ¿eh? ¡Critico! ¡Sí! ¡Sí! En plan, están todos los dos equipos en el puto centro. Gente, ¿y sí, sí? ¡Me da, me da, me da! ¡Vale! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Puede ser, eh! ¡Puede ser, puede ser! ¡Critiquín, va! ¡Un critiquín! ¡Para, dale al botón! ¡Sí! ¡Sí! Bueno. Un puto critico. Creo que me voy. Por favor, un critico. ¡Vale! El juego puede ser justo, por una vez. Conmigo. ¡Lo pido! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Lo has hecho genial. ¡Bua! ¡Qué mal, tío! ¡Bua! ¡Claro! 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 ¡No tengo pts! ¡No llego! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No tiene, no tiene! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No me lo puedo creer! ¡Me cago en San Dios! ¡Cómo te gusta lo que te gusta, eh! Hemos jugado todo el torneo así y vamos a morir así. Si sale, va a ser increíble. O si le metes... Esto lo decida. ¡Vale! ¡Métete, tío! ¡Métete! ¡Vale! ¡No se mete! ¡Has retrasado mental, tío! ¡Qué vaya crítico! ¡Vale! ¡Empate! ¡Qué cojones se hace ahora, bro! ¡Se consiguió! ¡En la última jugada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿O me has ganado? No, no, no. Vamos a empate ahora mismo. Ahora mismo, bueno, pues... Gana Golden por los goles participando. ¡Ah! Vale, vale, vale. Nada, ya está. Ya está. Que venga, Simbo, tío. Vale, pues nada. Que vaya bien, tío. Lo que te he dicho. Mucha suerte y... ¿Estás en Twitch ahora mismo? Sí, estoy en Twitch. Yo ahora mismo soy Team Golden, eh. Team Golden. Muchísimas gracias por invitarme, por contar conmigo, tío. Y que ha sido increíble, tío. Que el trabajado que habéis hecho ha sido una barbaridad. O sea, los equipos son una puta locura. Están súper bien hechos, tío. Y encima os lo habéis currado de locos, tío. ¿Te han decidido un fuerte risa jugar contra ti? Nada, bueno. Contra mí, tío, siempre son risas. Yo... Ya sabéis que yo al final, competitivo, no tengo ni puñetera idea. Eh... Empecé a jugar al Galaxy a raíz de decir, bueno, de inscribirme en el torneo, entre comillas. Porque no había jugado nunca. Y aún así, pues bueno. Yo creo que para no haber jugado nunca hemos dado un nivelillo... Bueno, tabla baja, ¿no? Rayo Vallecano. Un Getafe. Algo así, algo así. Así que nada, chicos. Eh... Lo vamos a dejar por aquí. ¿Vale? Lo dicho. Ha sido un placer. Eh... Ha sido increíble, la verdad. Enhorabuena por el torneo que estáis haciendo y... Es que es una fumada, tío. Todo lo de los arcos y todas las animaciones que estáis haciendo me parece una barbaridad. De verdad que sois unos putos cracks, tío. Y eso, gente. Eh... Nos vemos en los próximos directos, ¿vale? Os quiero mucho. Sois unos cracks, coño. ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!